La copia ha realizado trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. Los mismos tienen como objeto preservar o mejorar la calidad del servicio prestado a través de intervenciones en las distintas estructuras de la planta y de las redes. Aún frente al retraso tarifario y al incremento de costos a nivel nacional, las tareas esenciales continúan ejecutándose, representando un significativo esfuerzo económico en pos de la operación del servicio. En este caso, los trabajos efectuados en la planta potabilizadora consistieron en las reparaciones anuales de sellado de pérdidas en el canal de captación, cuyas uniones dilatan por frío o calor, generando leves pérdidas. Se realizaron intervenciones sobre las válvulas de los módulos de cantadores y la modificación de la compuerta de los filtros tendiente a la futura automatización de los mismos, a partir de la puesta en funcionamiento de la casa química, de la que ya se lleva construido un 18% de su parte edilicia. La casa química es la dependencia que permitirá el almacenamiento y disposición de los químicos utilizados para el proceso, como así también el manejo automático de válvulas, llaves y compuertas que hacen al trabajo diario en la planta. Esta obra significará una inversión aproximada del orden de los 2.500.000 pesos. El mejoramiento del proceso y funcionamiento de la planta es necesario y constante, como así también los trabajos realizados a diario en las carpetas de transporte, distribución y mantenimiento de redes, para alcanzar los niveles de calidad, cantidad, regularidad y generalidad que demanda el servicio en una ciudad en pleno auge demográfico y turístico. En virtud de ello, la COPY señala lo importante que es contar con obras básicas que garanticen la infraestructura necesaria para brindar los servicios y la necesidad de contar con una tarifa que se encuentre a la altura de un plan de obras que responda a los parámetros de salud pública e infraestructura que exige la región de la Cuenca del Lago San Roque en materia turística y sanitaria. Gracias. 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 Gracias.